S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Familia, buenos días. Un gusto saludarte. Hay una escritura en Lamentaciones 3, versículo 22 que dice Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Y dice allí, nuevas son cada mañana Porque grande es tu fidelidad Mi porción es Dios, dijo mi alma Por tanto en ti esperaré Bueno es Jehová los que en él esperan El alma que le busca Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová Me gusta mucho este versículo Lo repito mucho Porque la palabra habla de la misericordia de Dios De su fidelidad cada mañana De la benevolencia De la benignidad De la bondad De la compasión De la gracia Es una mezcla de compasión y gracia Que Dios tiene para nosotros La misericordia que es nueva cada día Significa ese pacto de amor Que Dios hizo con nosotros A través de Jesús Cada día Es una nueva oportunidad Para cerrar la puerta del pasado Y experimentar un nuevo comienzo El apóstol Pablo nos enseñaba también Olvidando ciertamente lo que queda atrás Prosigo a la meta Es importante que cada mañana Tú puedas entender Que hay una nueva misericordia de Dios Bondad, benignidad, compasión y gracia Sobre tu vida El hecho de que Dios haya dividido los días En segmentos de 24 horas Es evidencia que tenemos que comenzar De nuevo regularmente Dejando los fracasos Los errores Y todo eso aquello que hubiera pasado Dejarlo atrás Y comenzar un nuevo día Un nuevo mes Una nueva semana Porque a veces estamos luchando Contra la culpa La condenación Te hiciste mal Y te sientes mal Por algo que pasó en el pasado De hace años Eso es lo que es importante Cerrar Ese capítulo Si debemos de admitir nuestro error Debemos de arrepentirnos con todo el corazón Pero también tenemos que recibir El perdón de Dios Y comenzar de nuevo Porque hay un vino nuevo Que requiere Odres nuevos Y que tú puedas entender Que Dios Es un Dios De nuevos comienzos Nuevas son cada mañana Dice ahí Lamentaciones Nuevas son cada mañana Tus misericordias Porque grande Es tu fidelidad Que podamos cerrar Los fracasos Las malas decisiones Del pasado Y entender que hay un nuevo día El profeta Jeremías Allí en Lamentaciones Nos anima con esta noticia De que la misericordia De Dios Es nueva Que todos los días Es un nuevo comienzo En Romanos 9 Y 16 Dice Así que no depende Del que quiere Ni del que corre Sino el que Dios tiene Misericordia No es del que más estresa El que más angustia De que más fuerza hace Es de aquel Que Dios tiene Misericordia Me acuerdo De una fábula Que leí Acerca de una madre Que solicitó a Napoleón El perdón de su hijo El emperador Napoleón Dijo que era el segundo delito Que cometía este hombre Y que la justicia Exigía su ejecución Y la madre le dice A Napoleón No pido justicia Pido misericordia Pero señora Respondió el emperador No merece misericordia alguna Su excelencia Prosiguió la madre Si la mereciera No sería misericordia Y misericordia Es todo lo que pido Para mi hijo El emperador se quedó Pensando en esas palabras Y dijo Tendrá misericordia Y así salvó La vida de su hijo Porque la misericordia Es un pacto de amor Que Dios ha hecho con nosotros Es cuando Dios muestra Su benevolencia Su bondad Su misericordia Su compasión y gracia Con nosotros No la merecemos Es algo que se otorga Del cielo para nosotros Nunca decayeron Sus misericordias Nuevas son cada mañana Hay una palabra que Se usa mucho en este tiempo Y es la palabra Resetear La definición de esta palabra Es una forma En lo que Se suele llamar A la acción Que consiste en En el reinicio O bien La reposición Hacia un estado inicial O una vuelta al principio O bien Un nuevo comienzo A veces El camino correcto Familia de la fe Es volver a comenzar Es volver a empezar Una relación que terminó mal Un negocio que no funcionó Una amistad que te falló Una pandemia que nos Vino encima Yo te animo para que Dejes de pensar En lo que ya no tienes Y busca Algo nuevo hoy Y comienza Comienza de nuevo Porque Hay una misericordia Nueva para hoy Su Fidelidad Es nueva Cada mañana Grande Es su fidelidad Y te animo Para que hoy Hoy comiences de nuevo Y puedas entender Que hay un Hay un vino nuevo Que Dios está esperando Para ti Así que Reseteate Reseteate Y vuelve a empezar Amén familia Oro Para que tú Puedas Comenzar de nuevo Con una nueva fe Y con una nueva fuerza Porque nuevas son Sus misericordias Hoy para comenzar Les amo a todos Soy el Pastor Carlos Bermúdez Chao, chao Sobrenatural SOS Donde lo sobrenatural Es natural Síguenos en nuestras redes sociales Como SOS Para tu vida SOS Donde lo sobrenatural SOS Donde lo sobrenatural SOS Donde lo sobrenatural